¡Resmisión, compañero despedido! ¡Resmisión, compañero despedido! ¡Resmisión, compañero despedido! El día 9 de octubre, bajo la falsa escucha de bajo rendimiento, la empresa de servicios de limpieza viaria OHL decide despedir a nuestro compañero Ángel. Ángel llevaba más de 10 años desempeñando su trabajo y nunca había tenido problemas con sus encargados. Y lo comentado, con esto la decisión parece venir de arriba, justamente en el noveno piso. Tras una reunión con los jefes del Departamento de Recursos Humanos, se le comunica al compañero que la empresa está dispuesta a pagarle unos miseros 16.000 euros, 20 días por año, en agradecimiento por su década dedicada a la causa, aunque la empresa ya ha subido la oferta a cerca de 21.000 euros. Continuamos exigiendo a estos enemigos del trabajo digno la transmisión del compañero Ángel. Esta decisión se ensambló dentro de un proyecto de ERE, a través del cual las empresas de limpieza de Madrid, que dan servicio a la administración, FCC, OHL, Valoriza, Cepsa, etc., querían sacarse de encima a 1.400 trabajadores, que tras la huelga y negociación de los sindicatos verticales del Estado, se quedó en duras rebajas de las condiciones de trabajo, pero condenando a los aproximados 400 trabajadores, que ya estaban despedidos tras el cambio de concesión de los servicios de limpieza del Ayuntamiento. A finales de julio, de aquellos 400 trabajadores, 22 eran responsabilidad de OHL. Los lobbies sindicales, comisiones, UGT y CGT, volvieron a olvidarse de demasiados compañeros. Consintieron el ERE encubierto, que tuvo lugar ante la huelga. Está demostrando que el bajo rendimiento del compañero Ángel es una falsa excusa. Para empezar en agosto, estaba de vacaciones y luego estuvo varias semanas de baja médica por enfermedad. No podía trabajar mal si no estaba. La CNT no va a tolerar un ataque semejante contra la vida de un compañero solidario como Ángel y no va a cejar en su empeño hasta que se le restituya en su puesto de trabajo. El conflicto colectivo será servido. Al final, OHL tendrá que aceptar que ante la lucha organizada de los trabajadores, solo puede perder. CNT la lucha por la transmisión del compañero Ángel. ¡Si dos gana a uno, nos toca a todos! ¡Si dos gana a uno, nos toca a todos! Obrero, despierta, el mal es en su puesta! ¡Obrero, despierta, el mal es en su puesta! ¡Obrero, despierta, el mal es en su puesta! ¡Obrero despedido! ¡Patrón colgado! ¡Se va a acabar, se va a acabar el terrorismo patronal!